Bueno, mira, retomando este tema, todo cuerpo de seguridad o la misma ley de tránsito obliga a que todo motociclista debe utilizar su casco. En este caso, yo creo que los policías no están exentos de la ley de tránsito y vialidad, pero independientemente la utilización del casco es un tema de seguridad y de seguridad personal más que nada para el motociclista. Entonces, sí es muy importante recalcar que hemos visto que circulan sin sus botas de montar, sin sus cascos, y muchos de ellos todavía el día de hoy se encontraban tramitando su licencia de motociclista. Entonces, sí creo yo que ahí fue un acto un poco atropellado por parte del Letrón de Seguridad Pública y creo que estos errores, como lo comentaba el día de ayer, quien se ve más perjudicada es la ciudadanía y en este caso vimos a gente ya que se ve muy frágil su seguridad personal al estar montando un vehículo sin las medidas necesarias.